Si quieres la moneda más rápida, segura y barata, entra ya en U7Buy, link en la descripción, la mejor página para comprar monedas de FIFA Ultimate Team, código DERKY para un 5% de descuento, link en la descripción, entra ya. Hola los dos, aquí en un nuevo video de FIFA 21, y hoy como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la solución, perdón, la solución no, vengo a traer el nuevo SBC de Curtis Jones Footy, ¿vale? Ya sabéis, SBC que salió, si no me equivoco, en febrero, ¿vale? Uno de los SBCs que más hicimos todos en FIFA, una carta que en todos los clubes ha tenido un montón de FUT Champions jugados, pero bueno, ya no estamos a esa altura de FIFA, ¿vale? Ya no se puede usar una carta de ese tipo, pero han sacado la versión Footy de Curtis Jones, por si no recordáis mal, en el evento de Future Star, ¿vale? Sacaron un Curtis Jones SBC Future Star, ¿vale? Que podéis elegir entre un medio derecho y un MC, si no me equivoco, delantero, centro y MC, no me acuerdo bien, ¿vale? Creo que era un extremo o un MC, todo el mundo hizo al MC, evidentemente, una carta brutal, acá el Curtis Jones, pues le han sacado ahora una carta de Footy con 94 de media, MC inglés de Liverpool, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver ahora la carta, a ver si merece la pena, cuánto valdrá más o menos, las estadísticas, a ver si han subido las filigranas, la pierna mala, todo eso. Así que bueno, antes de empezar, deciros que en el primer en la descripción tenéis mi Twitch, séguidme por ahí porque estaré en directo esta noche sobre las 12 de la noche más o menos, ¿vale? Y estaremos abriendo un montón de 5 más 90 que salió ayer y mi pic de icono momentos más 92, porque como sabréis, ha salido hoy pic de icono momentos más 92. No os voy a traer la solución más barata porque es el mismo SBC que llevan sacando varios días, varias semanas, perdón, así que no tiene sentido subir un vídeo exactamente igual. Así que lo estaré haciendo esta noche en directo en mi cuenta y abriéndolo, pasaros todos por el primero en la descripción, Twitch, séguidme ya para ver el directo esta noche. También haré mi 5 más 90 que es el otro SBC que salió ayer, ¿vale? Ya sabéis que ayer no hice directo ni subí vídeo a YouTube, no estuve en casa, ¿vale? Estábamos en la playa, entonces pues no pude subir vídeos. Así que nada, hoy estamos aquí, vamos a traer los vídeos, pero bueno, como veis igualmente no estoy en casa, no estoy en mi habitación y no puedo tener la Play como siempre. Entonces pues tendremos las fotos, pues como por ejemplo esta foto se ve en mala calidad, o sea, le cogí de Twitter, vamos a ver ahora todas las fotos por ahí, ¿vale? Y tal, pero os voy a enseñar todo lo que quiero enseñaros igualmente, así que no os preocupéis. Dicho eso también, suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos nada, ya que estoy subiendo todos los días la solución más barata, todos los esenciales que van saliendo, desafíos semanales, formas rápidas de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va a ser en FIFA al instante, ya que soy el primer entrenador de todo YouTube. Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada. Y dicho esto, vamos con el nuevo Curti Jones Futi, ¿vale? Tenemos aquí las estadísticas, pero prefiero verlas desde otro sitio, ¿vale? Porque las estadísticas no se acaban de ver claras en todas, así que directamente vamos a ir a Twitter y por ahí os voy a enseñar unos cuantos de post, ¿vale? Donde vamos a poder ver cosas interesantes y ya del tirón iremos a ver las fotos, las otras, ¿vale? Las fotos que quiero enseñaros de Curti Jones, las estadísticas y tal, ¿vale? Bueno, lo he puesto esto un poco raro, ¿no? Está esto un poco raro puesto y pensaba que iba a estar bien. Lo pongo así rápidamente, ¿vale? Lo pongo en grande para que podáis ver el Twitter en grande. Ahí está, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vamos a ver un poquito Twitter, ¿vale? Tenemos aquí la primera foto, donde tenemos, pues, la foto oficial de eSports, ¿vale? Publicitando el Curti Jones, Futis, febrero y favoritos de SBC. Tenemos aquí los jugadores que hay en sobres ahora mismo y aquí puede ser SBC de Curti Jones, ¿vale? Favorito de febrero, como he dicho. Aquí, importante también, para los que os queréis hacer el pick de Cono Momentos más 92, aquí tenéis todos los jugadores que pueden salir, ¿vale? Desde Shearer 92, que es una basura, ¿vale? Schweinsteiger, Sócrates, 13G, Netbet, Blanc... Realmente no hay casi ninguno interesante. Los que serían rentables a la altura de FIFA, lo que estamos, serían... El padre Ricardo Momentos, ¿vale? Vieira Momentos, Torres Momentos no es malo, Deceli Momentos no es malo, Van Der Sar Momentos es bueno, Roberto Carlos Momentos también. Luego de la tercera fila... Rivaldo, porque es el capitán del club, pero realmente no es un jugador muy meta. Butragueño no es malo, ¿vale? George Best, evidentemente sí, Mataus sí. Carlos Alberto sí. También tenemos por allá de todo, que también sería muy bueno. Kenny Dalglish también. Y por último, de la última fila, pues casi todo. Realmente Baggio es bueno. Eusebio es increíble, Gulliz es increíble. Cantona es increíble, Puskas también. Yassin sí. Carréncha, Ronaldinho, Cruz Maldini, Zidane, Ronaldo Nazario, Maradona y Pérez. De arriba todos, ¿vale? Realmente menos ese Van Basten. Así que nada. Está muy chetado, ¿vale? El SBC, contando con questo cargo tocho. Porque yo me lo hice la semana pasada en mi canal, ya lo sabréis, en Twitch. Y me tocó Schmeichel Momentos. Eeeh, Ian Rush Momentos. Y ya, creo que el otro fue una mierda también. Acabé cogiendo Schmeichel y lo entregué a un SBC, para que os imaginéis lo que tocó. Así que bueno. Eso es lo que quería enseñaros, ¿vale? Lo que puede tocar. También queremos volver, pues eso, el Curtin Jones, ¿vale? Que ha vuelto ese Curtin Jones. Y yo creo que ya no tenemos nada más interesante. A ver qué tenemos por aquí. Jones con 4 y 4, lo miraremos, lo que pide y tal, ¿vale? Pide momentos y conos y nuevos foot heroes anunciados para FIFA 22, ¿vale? Tenemos a Lujunberg, que ni puta idea quién es, la verdad. Y Kohler, que tampoco tengo ni idea quién es, la verdad. Pero bueno, lo han anunciado ya oficialmente para FIFA 22, esos dos nuevos foot heroes, ¿vale? Así que los podremos ver el año que viene. Yo creo que ya no hay nada más por aquí interesante sobre el contenido de hoy, ¿no? No, no tenemos nada más interesante. Así que vamos directamente aquí, que es donde tenemos todo lo tocho, ¿vale? Primero vamos a ir con la carta, a verla 100% como es, ¿vale? La carta, todo, que no lo hemos analizado todavía. Tenemos por aquí MC del Liverpool, inglés. Tenemos 91 de ritmo, 90 de tiro, 95 de regate, 88 de defensa, 90 de físico, 93 de pase. Perfecto box to box, evidentemente. 91 en ritmo, con 92 aceleración y 90 de velocidad. 90 en tiro, con 96 potencia de tiro, 94 long shot. 93 en pase, con 99 en pase corto, 99 en visión, 91 en pase largo y 99 en efecto. 95 en regate, con 99 agilidad. Le han puesto a Kurt y yo 99 agilidad, eso es una locura, ¿eh? 95 en balance, 95 en control de balón y 96 en regate. Y por último, 88 en defensa, con 92 en precisión de cabeza. 95 en, pues no sé, la verdad, se corta ahí, no puedo leerlo. Standing tackle, creo que es en entradas, ¿vale? Físico tenemos 96 stamina y 97 agresividad, ¿vale? Una carta muy chatada, ¿vale? El estilo de química que le recomiendan es ancla, ¿vale? O sombra, pero ancla es el que más. Y por aquí vamos a mirar un poquito, Curtin's Jones, Inglés, Premier League, 4 y 4. No sé las cartas anteriores cuánto tendrían, ¿vale? Vamos a mirar, yo creo que tenía 3 en alguna estadística. Las cartas, no, eran 4 y 4 también. Vale, pues pierna mala y skill no la han subido, sigue igual con 4 y 4. Así que nada, vamos a ver. Es diestro, 1,85. Alto en ataque, alto en defensa. Es un box to box perfecto. 20 añitos, ¿vale? Si tienen 4 y 4, alto y en alto, ¿vale? Es que es perfecto. Un box to box perfecto. Lo mismo en defensa dando un ataque. Tenemos el pick de icono, ¿vale? Que si no me equivoco pide lo mismo, ¿vale? Las plantillas estas de mierda que no deberían de pedir. Y el 86 de media, sí, pide lo mismo, ¿vale? Si quitaran estas plantillas de mierda, ¿vale? Estaría perfecto. 83, 84, 85, 86. Yo me lo haría. A ver, es que esto, tío. Estas plantillas, si no tienes ya jugadores únicos que nos hemos gastado todos en hacer SBCs, pues está más complicado, ¿no? Así que, bueno, igualmente me lo haré esta noche en directo. Supongo que el 5 más 90 pedirá lo mismo, ¿vale? No lo he mirado. 85, sí. No sé por qué siguen pidiendo esas cosas. Porque es reventarnos las monedas pudiendo poner simplemente la valoración 85. O poner un 86, pero que no pongan eso, ¿vale? Así que, bueno. Kurt y Jones tenemos por aquí 3 SBCs, ¿vale? Que nos pide. El primero intercambia un mix que replique la formación del Liverpool, ¿vale? Nos dan un sobre Prime Electro Players, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver lo que pide. Pediría un jugador del Liverpool, valoración 81, químico 80 y jugadores de plantilla 11. Y, bueno, este ya está por aquí. Lo voy a poner en la solución más barata. De los otros no va a estar, ¿vale? Simplemente quería analizar el SBC, no traer la solución. Si queréis ver la solución completa, simplemente, pues, seguidme por ahí por TikTok, ¿vale? Que lo subiré ahora después. Pero, bueno, aquí os traigo la solución a este SBC, ¿vale? Ya que la han subido justo, pero no está completa la solución, ¿vale? No voy a traer la solución completa en este vídeo. No era la intención del vídeo. Así que, bueno, seguimos por aquí con Premier League, ¿vale? Que nos pide un jugador de la Premier, evidentemente. Un Ifo, un Tots, ¿vale? Que ya sabéis que los Tots están muy baratos, así que no os preocupéis. Valoración 83, que es baratito. Químico 75, jugadores de plantilla 11. Bastante sencillo. Y vamos con el último, ¿vale? El último SBC, que lo vamos a tener por aquí. Que va a ser el tercero y último SBC de este Curtis Jones. England, intercambio una plantilla con jugadores ingleses, ¿vale? Que cuesta unas 84.000 monedas. Y, pues, tenemos aquí que pide un inglés. Valoración 85, química 65, jugadores de la plantilla 11. Justo dado la casualidad que alguien le ha subido ya la solución, ¿vale? Así que, bueno, esta solución no me gusta mucho. Si queréis copiarla, pero a mí no me gusta mucho. Son dos jugadores de media muy toche. Luego pone 77, 81, bueno. A mí no me gusta mucho, pero es una de las soluciones más baratas. Así que podéis copiarla si queréis. Así que, bueno, chicos. Esto sería el SBC, ¿vale? Realmente, al final os he traído la solución más barata. Solo falta una plantilla que la subiré luego a las redes si me la pedís mucho. Así que, nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Haceros yo sí a CurtiJones. Igual que lo hicisteis en febrero. Sigue estando igual de chetado. Incluso más. Así que, gente. Primero en la descripción seguidme en Twitch. Suscribiros al canal con la campanita activada. Ponerme en los comentarios qué opináis de este CurtiJones. Así que espero os haya encantado. Dejad vuestros sub, le suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.